¡Estamos HAPPY! 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 ¡Qué tabludo estremo estremoISTRO Estremo Harold Díaz directamente desde la ciudad de Nueva York! Hoy nos encontramos en la firma de autógrafo del nuevo álbum de J Balvin Pibras que se presenta hoy aquí la ciudad de Nueva York en Mamá Juana café nosotros vamos a estar llevando en todas las imágenes en exclusiva De lo que acoteció en esta firma de autógrafo Del monstruo J Balvin El monstruo porque como pueden ver No sé de dónde es la creatividad de ese muchacho Que ha puesto a Don Dinosaurio aquí en su nuevo álbum Vibras desde la ciudad de Nueva York Harold Díaz en el nuevo álbum de J Balvin J Balvin presentó a sus fans de la ciudad de Nueva York Su tan esperado álbum Vibras El artista colombiano J Balvin Acaba de lanzar bajo el sello de Universal Music Su sexto álbum llamado Vibras En el mismo se encuentran los éxitos tales como Mi Gente y Mágica ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien!